Estamos de regreso, gracias por continuar en nuestra sintonía. Quiero darle la bienvenida al Dr. Iván Chérez, él es el neumólogo y alergólogo con quien vamos a tratar un tema muy interesante y muy actual como son las enfermedades respiratorias. Doctor, bienvenido, gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Queremos recordarle a todos nuestros amigos televidentes que si tienen alguna pregunta respecto al tema no duden en comunicarse con nosotros al 602-3674. Doctor, las personas que sufren de constantes estrés ¿Son tal vez un poco más vulnerables a tener este tipo de enfermedades respiratorias? La gente que sufre estrés, generalmente uno de los problemas es que tiene disminución de las defensas. Ok. Entonces al disminuir las defensas, dentro de esas tenemos una que se llama una monoglobulina secretaria. Y eso uno como está dentro del aparato respiratorio lo hace que tenga mayor predisposición a las virosis. Claro. Entonces más rápido síntomas respiratorias. Claro, pero si hablamos de estrés entonces queremos decir un poco que así como son muy propensos a tener de repente enfermedades respiratorias también pueden tener algún otro tipo de enfermedades porque obviamente cuando nuestro sistema está bajo nuestras defensas están bajas obviamente podemos ser más propensos además a enfermedades. Doctor, ¿qué pasa cuando la gente dice porque lo escucho muchísimo que dicen Dios mío, no puedo estar desabrigada porque me voy a enfermar me voy a gripar. ¿Es cierto o no es cierto? No, lo que pasa es que es el cambio brusco de temperatura. Ok. Ese es el que produce realmente el problema. Y eso sí entonces nos causa problemas respiratorios. Estos cambios que estamos teniendo ahora. Claro, eso es lo que nos predispone a tener es infecciones respiratorias altas. Ok. Que siempre comienzan con virus y después puede contaminarse ya con bacterias y es cuando ahí debemos usar los antibióticos. Y esto lo aclaro porque mucha gente tiene la mala costumbre tiene un síntoma respiratorio, un poquito de gripe y enseguida quiere tomar el antibiótico. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces en el momento que sabemos que tenemos gripe? ¿Qué es lo que deberíamos consumir, digamos? Claro, tomar, por ejemplo, ahí sí vale consumir vitamina C. Ok. Solo cuando usted tiene el síntoma. El síntoma. ¿Qué hay de cierto, doctor, que a veces escucho también que las personas dicen uy, ya estamos en esta época de las enfermedades respiratorias, de gripes toma desde ahorita si no tengas nada de vitamina C. ¿Está bien o no? Eso no existe. Eso ya se demostró en el año 2004, hicieron un estudio grande se demostró que no sirve para eso. Pero cuando estamos con gripe y sabemos que tenemos gripe sí hay que tomar vitamina C. Allí sirve y sirve cuando, por ejemplo, usted se va a la montaña va a hacer un paseo extremo, entonces allí sí lo puede tomar. O sea, estamos hablando de la nieve, de repente si llegamos a la nieve vamos a estar un poco más expuestos a estos cambios de temperatura al frío que es extremo. Entonces ahí sí uno recomienda tomar, porque si no, uno ve normalmente que la gente consume vitamina C, se inyecta pensando que va a evitar de tener una gripe. Así es. Y para eso no sirve. Puede servir para otras cosas. Claro. Pero para eso no sirve. Doctor, ¿cómo diferenciamos entre la gripe y una alergia? Porque me imagino que no son los mismos medicamentos, no es el mismo proceso. ¿Cómo sabemos? La gripe siempre tiene congestión nasal, igual que a veces la alergia. Ajá. Tiene mosquito en la nariz, igual que la alergia. Uy, Dios mío, ahora sí me la puso difícil. Pero lo que pasa es que siempre la alergia se acompaña de otras cosas. Por ejemplo, tiene un picazón en los ojos. Hay una historia familiar de que tienen alergia a los familiares. O sea, entonces cuando yo tengo gripe no tiene por qué picarme los ojos. Simplemente si tengo una alergia y si empiezo con esta... Comienza con la molestia, comienza que ya tienen antecedentes familiares. O el paciente ya sabe que tiene alergia. Hay un factor que desencadenó la alergia. Tuve contacto con polvo, tuve contacto con animales. Entonces, ahí está. Ahora, un alérgico se puede gritar. Claro, también. O sea, no pasa nada. Exactamente. ¿Qué pasa para todas las mamitas que nos están escuchando ahorita? Y por supuesto queremos proteger a nuestros hijos y queremos que no pasen por estas enfermedades respiratorias. ¿Qué les podemos aconsejar? ¿De qué manera podemos un poco... Yo sé que es el clima y es algo que no se puede hacer mucho al respecto, pero ¿qué podemos hacer de repente para blindar un poco a nuestros hijos? ¿Qué pueden consumir? Mire, yo siempre digo, es un proceso a veces normal. Ok. O sea, tener una gripe... O sea, no va a pasar nada. No va a pasar nada si toma todos los cuidados. Medina prevención puede ser, sí, lavarse las manos, lavarse un poco a veces con el alcohol. Más antes de los alimentos. Claro, entonces son mínimos detalles. Ahora sí, siempre evitar esos cambios bruscos en temperatura, una buena alimentación, que eso está perfectamente demostrado posible. ¿Alimentación rica en qué, por ejemplo? Ya sabemos que vitamina C, pero ¿qué otra cosa? Yo siempre digo, tiene que tener un acuerdo de proteínas, carbohidratos y grasas. A veces en estas temporadas nuevas, yo creo que ha habido un conflicto en que mucha gente cree que no comer grasas, o sea, que estar comiendo grasas es malo. No, claro que no. Y nuestro cuerpo no necesita grasas. Nuestro cuerpo necesita de todo. A veces a los niños ya les quieren poner a hacer dieta y tomar cosas dietéticas, cuando los niños necesitan una alimentación normal. Claro, sí. Entonces no hay que exagerar con las comidas chatarras, pero el niño puede comerse de vez en cuando un bolón, puede comerse una tortilla. Claro, puede comer todo, como siempre se dice, sin los extremos, ¿verdad? O sea, ni mucho, ni tampoco, ni poco, obviamente. Usted hace un momento me decía algo de la gripe. ¿Qué pasa cuando la gripe, como bien usted dice, bueno, si tiene un moquillo, si tiene de repente algún refrío, no pasa nada. ¿Qué pasa si no tomamos las medidas necesarias? ¿En qué puede terminar esa gripe o tal vez esas gripes mal curadas? Ahí podemos terminar en sinusitis, podemos terminar en otitis. Y hay algo que sí me gustaría aclarar. Existe un producto, una planta natural, que se llama Pelargonium cidoides, la planta. Repítame el nombre. Pelargonium cidoides. Ok. Y esa planta, usted cuando la toma, cuando comienza la gripe, sí le mejora. Uy, Dios mío, es una maravillosa noticia. Lo que nosotros recomendamos cuando el paciente comienza con la gripe, tratamiento sintomático, si tiene un poco de congestión nasal, un descongestivo, algo para el dolor, algo para bajar la temperatura, y esta planta. Claro, ok. Es un producto natural que venden y que tiene estudios científicos. ¿La venden en estos lugares de cosas naturales, me imagino? No, la venden en la farmacia. O sea, voy a decir el nombre comercial, se llama Calova. Calova, ok. Pero eso es un producto natural que cuando uno como médico lee los estudios científicos, han demostrado que disminuye los síntomas e incluso algunos evitan utilizar antibióticos después. Perfecto, que eso es lo que queremos, ¿verdad? Siempre recurrir a lo natural, siempre queremos evitar estos antibióticos para que en el caso de que nuestros hijos algún día tengan una emergencia, ese antibiótico sea bien recibido por el cuerpo. Muchísimas gracias, doctor, como siempre, por ayudarnos con este tema tan importante y tan actual. Seguimos con ustedes, chicos.